¡Bienvenidos a The Remix! Una vez más Cuando usted quiera estimar el legendario Encho Oscar Ahora En la cama tú y yo En la cama los dos Haciendo el amor En la cama tú y yo En la cama los dos Haciendo el amor Oh Déjame tocar Tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte De nuevo mujer Déjame tocar Tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte De nuevo mujer Hey ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti No, no, no Y en realidad Aún no he podido olvidarme de ti Y como dices ya No puedo olvidar tus besos bocados Y la forma en que yo nos decoramos Esta noche en mi cuarto No, no, no Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos Encontrado No poderá tus besos bocados Y la forma en que yo nos decoramos Esta noche en mi cuarto No, no, no Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos Encontrado Sigue Sigue Exclusivo Sonando La Ferrera A cara de guau Para todos los miaus Romántico Con puro sentimiento y poesía Algo que la voz Nunca quedaría Llamo para interrumpir Tu cita con él No quiero que les vaya bien Actúa Actúa Que te sientes mal Que te disimula Que te llamó una vida Y te vas Y te vas Actúa Estás ahí por despello Que yo aún sigo en tu pello Di que te vas Di que te vas Di que te vas Y seguimos Y te vas 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 Te vas Y te vas Y te vas Shoulder Ya